Música Viernes 8 de noviembre de 2019 Cierre del Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral en Mar del Plata Paseo Alde Nos toca una noche fresca para cerrar un congreso con decenas de expositores Todas las voces, parte patronal, parte empresaria, parte sindical La Política, estuvieron todas las voces en este congreso Que tuvo cientos de inscriptos y además cientos de personas que lo subieron gratis a través de internet vía streaming Y también vía a todos nuestros canales de comunicación El grupo Facebook, la fanpage, el sitio web y Twitter Y por supuesto nuestro canal de Youtube Ahora lo que falta es que vean lo que se viene Todas las entrevistas que grabamos durante el congreso Y que van a disfrutar todos ustedes en exclusión por nuestros canales Viernes 8 de noviembre de 2019 21 a 30 horas Acaba de terminar la conferencia por el streaming del Dr. Recalde Estamos cerrando dos jornadas de 13 horas de aéreas Con decenas de expositores, cientos de inscritos Y también cientos de participantes Que pudieron observar con el congreso vía streaming El primero en Argentina que se realiza con esta tecnología Que se puede ver desde cualquier lugar del mundo Tengo a mi lado a la remata del congreso al Dr. Julio Grisolía Que es el director de IDEIDES UNTRE Y es una persona destacada tras la historia de la justicia y el trabajo Julio, ¿qué nos puede contar sobre este congreso que desde nuestro punto de vista para APTE ha sido un éxito? Sí, es un congreso realmente magnífico Fue una, como vos decías, una cantidad enorme de disertantes Más de 100 disertantes Y 30 coordinadores Expositores de alta calidad De distintos lugares, de distintas extracciones De distintos lugares del país Además, más de 600 participantes De una forma presencial Más de 1000 con streaming Realmente estamos muy agradecidos a todos los participantes A todos los que se han acercado aquí Y también, como decíamos, a los expositores Por haber celebrado Un congreso donde, como siempre, están todas las voces Sin ningún tipo de restricción ni censura Este año, en exclusiva, siendo cubierto por APTE Que, por primera vez, APTE y la Asociación Abogados del Fuero Han sido auspiciantes de este congreso Que es el que más convoca en la República Argentina En derecho al trabajo Muchas gracias, doctor Julio Orizolía Muchas gracias a vos, de acuerdo Muy amable